en una sartén caliente ponemos un poco de aceite vegetal agregamos media cebolla rebanada en medias lunas y movemos por 40 segundos agregamos un ajo finamente picado movemos 30 segundos y apartamos en un recipiente en la misma sartén agregamos un poco de aceite vegetal agregamos tres chiles poblanos previamente asados pelados y sin semillas ni venas rebanamos a manera de que nos queden en rajas movemos por cuatro minutos constantemente los vaciamos en el mismo recipiente donde tenemos la cebolla en la misma sartén ponemos un poco de aceite vegetal agregamos un cuarto de kilo de setas deshebradas movemos un poco y bajamos el fuego ponemos una tapa y dejamos por dos minutos agregamos las rajas y la cebolla y mezclamos agregamos media cucharadita de sal y un poco de pimienta integramos agregamos una taza de crema vegetal tenemos la receta en el canal integramos con cuidado probamos de sal y agregamos al gusto apagamos el fuego y así de sencillo es elaborar este delicioso guisado de setas con chile poblano